Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hablar de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Vamos con el video. Durante esta semana han pasado algunas cosas muy interesantes. En primer lugar ha sido el WWDC el día lunes, en donde nosotros hemos hecho un pequeño resumen de lo que se ha presentado a esa fecha. Ustedes pueden hacer clic aquí en caso de que deseen ir al video con el resumen de WWDC. Como también esta semana ha sido el E3, en donde los principales elementos acá ha sido Microsoft con su consola Xbox One, como también Sony con la consola PlayStation 4. Durante este evento, E3, ambas compañías han realizado su conferencia de prensa presentando ambas consolas. Han tenido sus comentarios positivos y negativos, más positivos para Sony, más negativos para Microsoft. En primer lugar es el precio, estamos hablando que la Xbox One se va a encontrar a $499 dólares. Esto incluye el Kinect, mientras que por el lado de Sony se va a encontrar la PlayStation 4 a un valor de $399 dólares, la cual no incluye la cámara, la PlayStation 4 cámara. Y este accesorio se va a encontrar a $59.99 dólares. Estamos hablando de $60 dólares adicionales. Por lo tanto, la diferencia entre ambas consolas sería $40 dólares, un promedio de $40 dólares, favoreciendo a la PlayStation 4. Ahora, también hay otros puntos negativos con respecto a la consola Microsoft, que aquí se las detallo. Empecemos con el diseño del tamaño. Si bien es cierto, ambas consolas tienen mucho parecido y semejante en cuanto al color, el tamaño es totalmente un punto muy importante y es totalmente distinto. En el caso de la Sony PS4, la PlayStation 4, ustedes pueden apreciar que es mucho más delga y se ve más liviana y fácil de poder tal vez acomodarla en tu sala. Mientras que en el caso de la Xbox One, ustedes pueden apreciar que es una caja mucho más grande y tal vez va a ser un poco más difícil poderla acomodar en tu sala o debajo de tu televisor. Otro punto negativo en cuanto a la consola es que en el caso de la Sony, ustedes van a poder reemplazar el disco duro, mientras que en el caso de la Xbox One no va a ser reemplazable. En caso de que ustedes tengan un problema con su disco duro o se les haya malogrado, pues simplemente ustedes pueden retirar ese disco duro y reemplazarlo por uno nuevo. Mientras que en el caso de la Xbox One, van a tener que mandar la consola a que la arreglen y en caso de que sea necesario reemplazarlo, van a tener que reemplazar el disco. Pero eso genera pues un gasto mayor, mientras que como les digo en el caso de la Sony, pues simplemente sería reemplazar el disco duro. El otro problema que ustedes van a encontrar en la consola de Microsoft es que está restringida por región. Mientras que en el caso de la Sony, pues es libre por región. Estamos hablando de que ustedes compran un juego acá en los Estados Unidos, se lo llevan a su país y ustedes van a poder jugar sin ningún problema. Mientras que en el caso de la Xbox One, ustedes van a estar restringidos en cuanto a poder utilizar otros juegos que provengan de otras regiones. Otro punto negativo por parte de Microsoft en su consola Xbox One es el hecho de que ustedes van a tener que conectarse cada 24 horas a internet. En caso de ustedes no lo hagan o no se conecten cada 24 horas a internet, simplemente no van a poder jugar ningún juego. El último punto y el cual ha sido de verdad muy controversial es con respecto a los juegos usados. Lo que está proponiendo Microsoft es finalmente en caso de que ustedes quieran vender su juego o ya se aburrieron del juego o lo quieren cambiar, pues vayan a una tienda autorizada la cual aparentemente estas empresas van a pagarles a ustedes un valor que no tiene tal vez nada que ver ni punto de comparación al que realmente ustedes pueden venderlo como un juego de segunda y ellos a su vez van a revenderlo después al valor que les dé la gana. Entonces es un poco una manera de controlar ellos el valor de los juegos usados pero no permitiéndole al usuario realmente ser el propietario del juego. Simplemente uno lo que está demostrando acá que Microsoft lo que hace es licenciar el juego y no venderte prácticamente el juego. O sea, no es tuyo, no te pertenece. Eso es algo de verdad muy injusto mientras que en el lado de Sony, Sony está tomando ventaja de estos puntos negativos de Microsoft y ellos han hecho un comercial muy interesante y muy chistoso que es como ustedes prestan sus juegos a sus amigos y simplemente ven ustedes un punto que debajo de este video voy a dejar el link para que ustedes puedan ver el video porque de verdad es muy chistoso y creo que ha sido un marketing increíble y lo han hecho en el momento preciso en donde una persona dice así es como ustedes pueden prestar sus juegos y ustedes ven una persona entregándole el juego a otra persona y eso es todo. Entonces no hay restricciones en cuanto a los juegos usados, en cuanto a Sony mientras que ustedes van a ver un montón de restricciones en el caso de lo que viene a ser la consola de Microsoft. Ahora se entiende muy bien cuál es el punto de Microsoft, es la idea es evitar la piratería pero no pueden hacer de que justos paguen por pecadores y muchas personas que en el fondo tienen sus juegos y quieren prestarlo, quieren compartirlo con amigos o por último intercambiarlos pues no puedan hacerlo y tengan que pasar por todo este proceso un poco dificultoso para poder conseguir otro juego o poder intercambiarlo. O sea, lo que está haciendo Microsoft prácticamente está poniendo muchas trabas al usuario mientras que en el caso de Sony simplemente lo está dejando al usuario ser y está siendo mucho más amigable en cuanto a lo que viene a ser la experiencia que uno puede tener con esta nueva consola mientras que en Microsoft lo que está haciendo es dificultarle al usuario en vez de proporcionarle tal vez un beneficio o una mejor experiencia al momento de utilizar la consola. En caso estén interesados en comprar cualquiera de estas dos consolas debajo de este video en el área de descripción voy a dejar los dos links para que puedan ir direccionados a la página donde ustedes pueden preordenar estas nuevas consolas. Me encantaría que me dejen sus comentarios debajo de este video para saber qué es lo que opinan ustedes sobre estas dos nuevas consolas que acaban de ser presentadas tanto la Sony PlayStation 4 y la Microsoft Xbox One. Como les digo, esto ha sido basado en lo que yo he estado leyendo, en lo que yo he estado viendo en algunos videos y la RAM me he quedado sorprendido sobre la temática que está utilizando Microsoft en su nueva consola. Así que me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan al respecto. Vamos con la segunda noticia y es sobre la tableta Nexus 7, segunda generación, la Nexus 7.2. Esto es un rumor y se dice que la tableta se estaría presentando en el mes de julio, a un valor de 229 dólares y la 16 GB. Aparentemente Google ya no quiere presentar una tableta de muy bajo costo. Ellos quieren presentar una tableta que realmente compita con el iPad mini ya que en estos momentos en el mercado hay una infinidad de tabletas. Entre ellas tienen Asus, tienen Acer, tienen Samsung, ya que se encuentran a valores de entre 150 hasta 180 dólares. Es por esa razón que se dice que Google quiere presentar una tableta de 7 pulgadas pero que compita directamente con el iPad mini. Nos imaginamos que va a venir con un mejor procesador, una cámara posterior y una pantalla con una mayor resolución. Entonces solamente nos queda esperar al mes de julio. Como les vuelvo a repetir, este es un rumor para el que estamos seguros. De todas maneras Google nos va a tener una sorpresa en los próximos meses. Vamos con la tercera noticia. Esta proviene de Samsung que acaba de oficializar el nuevo dispositivo Galaxy S4 Zoom. Aparentemente es una versión de gama media también mejorada del Galaxy Camera el cual en este caso, este nuevo dispositivo va a venir con una pantalla de 4.3 pulgadas QHD una cámara de 16 megapíxeles con 10x de zoom óptico un procesador de 1.5 GHz Dual Core 1.5 GB de memoria RAM 8 GB de memoria interna expandible por medio de microSD y una cámara frontal de 1.9 megapíxeles. Se espera de que este nuevo dispositivo llegue al mercado aquí al menos en los Estados Unidos en el tercer trimestre de este año. Samsung no ha proporcionado la información del valor de este nuevo dispositivo Samsung Galaxy S4 Zoom así que ni más nosotros tengamos esa información los mantendremos ustedes informados. Vamos con la cuarta noticia. Esta es muy interesante ya que podría ser otra guerra de celulares en el nivel gama media y estamos hablando de que HTC estaría presentando su nuevo modelo HTC One Mini para hacerle la competencia al Galaxy S4 Mini este nuevo dispositivo vendría con una pantalla de 4.3 pulgadas un procesador según el portal Engadget que ha hecho un benchmark de 1.4 GHz Dual Core los parlantes serían estéreo igual que en el HTC One serían dos parlantes al frente Boom Sound Beats Audio el sistema operativo sería Android 4.2.2 Jelly Bean y estaría llegando en el mes de agosto. Vamos con la quinta noticia y esta proviene de Nokia que acaba de cursar su invitación para un evento que van a realizar el 11 de julio en Nueva York el nombre de la invitación es Zoom Reinvented que viene a ser la reinvención del Zoom y se espera que presenten un dispositivo con una increíble cámara los rumores dan de que podría ser el Nokia EOS ese es un dispositivo que se ha estado filtrando mucho durante estas últimas semanas ustedes van a ver los links debajo de este video en el área de descripción para que puedan apreciar estas imágenes en donde muestran un dispositivo con una cámara que posiblemente sea de 41 megapíxeles PureView vendría también con lo que viene a ser el sistema mecánico de disparo Flash Zenon ya no va a ser en LED y vendría con una pantalla de 4.5 pulgadas OLED bueno eso es todo por esta semana en caso de que ustedes estén interesados en cualquiera de las consolas tanto la Sony Playstation 4 o Microsoft Xbox One ustedes debajo de este video en el área de descripción van a encontrar los links para que puedan preordenar su consola desde ahorita ojalá les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el leito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video que tenga un excelente fin de semana chao, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!